Chihuahua. El pasado miércoles 24 de octubre una niña de 7 años fue raptada cuando estaba fuera de su domicilio. Hoy la menor fue hallada sin vida y se detuvo al presunto responsable, un operador de transporte privado. Reporte de desaparición según reporta sin embargo, la niña Zayn y Camila Cobos, jugaba con una prima fuera de su casa. De pronto, llegó un auto blanco con varios sujetos a bordo, bajaron y se llevaron a la menor. Las autoridades lanzaron la alerta Amber y el protocolo ALBA. Se presumió que a la menor se la llevaron a otra ciudad dentro de ese mismo estado. El señor Ramón Lara, padre de Camila, fue entrevistado por sin embargo y detalló que la desaparición ocurrió alrededor de las 17 y 20 horas. La niña estaba se salió a la calle con otra niña, que es prima de ella, pero estaban lejos una de otra y un vehículo paró, subió a mi hija y se la llevó, narró. La mamá, según comentó el hombre, estaba en el interior de la vivienda atendiendo a un hermano menor, después salió a buscar a las niñas para meterlas a la casa, y se dio cuenta que Camila ya no estaba. Allá en el cuerpo la Fiscalía General del Estado, FG, confirmó que la mañana de este sábado localizaron el cuerpo sin vida de la menor. También informó la detención de Juan Manuel N., chofer de transporte privado vinculado al plaje del infante. Lara informó que se enteró por los medios de comunicación que habían localizado el cuerpo de Camila. Acudió a la Fiscalía y allí le confirmaron la versión. El hermano mayor de la pequeña reconoció el cuerpo, dice el padre. Nosotros vimos que la habían hallado, y luego ya venimos a la Fiscalía a preguntar, detalló. Chofer detenido las autoridades detuvieron al Juan Manuel N., conductor del auto blanco, como presunto responsable del asesinato de la niña. En su declaración presuntamente confesó el crimen, luego de que primero trató de inculpar a otras personas. Juan Manuel N., chofer de Uber, dijo que unos sujetos lo forzaron a llevarlos junto con la niña que raptaron. Sin embargo, tras investigaciones, la Fiscalía Especializada de la Mujer, FEM, consiguió orden de aprehensión contra el sujeto. El detenido será acusado por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Además, se le juzgará por inventar una historia falsa sobre el rapto de la menor. Primero reportes señalan que las autoridades dieron con el cuerpo de Camila Cobos dejado en San Diego de Alcalá atrás obtener confesión de presunto asesino.